¡Viva! ¡Muy bien, Bertie! Gritaron sus pasajeros. ¡Sigue así! Bertie patinó hasta la barrera. ¡Espera! Gritó Bertie. Había llegado justo a tiempo para ver cómo Edward se alejaba resoplando. ¡No lamento! Dijo Bertie. ¡No te preocupes! Respondieron los pasajeros. ¡Síguelo deprisa! La tercera es la vencida. ¿Cree que lo alcanzaremos en la próxima estación, conductor? Tenemos muchas posibilidades, respondió el conductor. Nuestra carretera corre cerca de las vías y nosotros ascendemos la colina con menos dificultad que Edward. Me aseguraré de que así sea. Habló con el jefe de la estación. Bertie y los pasajeros esperaban impacientes. ¡Y esta vez lo lograremos! Dijo el conductor. ¡Viva! Gritaban los pasajeros mientras Bertie perseguía a Edward una vez más. Esta colina es demasiado empinada. ¡Muy empinada! Resongaron los vagones mientras Edward resoplaba adelante. Finalmente llegaron a la cima y corrieron sin inconvenientes hasta la estación. Silbó Edward. ¡Suban rápido, por favor! El guarda hizo sonar su silbato y el maquinista miró hacia atrás. Pero la bandera no se agitaba. Y oyó a Bertie. Todo pareció ocurrir de pronto y el jefe de la estación explicó al guarda y al maquinista lo que había ocurrido. Lamento lo de la persecución, Bertie. Dijo Edward. Fue mi culpa. Respondió Bertie. Llegué tarde al empalme. Tú no sabías que yo traía a los pasajeros de Thomas. ¡Adiós, Bertie! ¡Partimos! Silbó Edward. ¡Viva, Bertie! Exclamaron los pasajeros. Bertie regresó corriendo a contarle a Thomas que había salido todo bien. Gracias, Bertie. Dijo Thomas. Eres un muy buen amigo. Es un gran día y el soñador despertó. Muy pronto iremos a la estación. El guarda espera la señal. Y nos avisa que vamos a marchar. El cielo azul nos acompañará. Alegremente el día pasará. Nos lleva el día a la playa al fin. Y sus vidas no suena, suena así. Vamos, converse a la playa. De nadar vamos juntos al mar. Vamos, converse a la playa. Un bello día disfrutar. El día que es parte de la diversión. Ya nos invade una gran emoción. Y luego alguien va a gritar. ¡Vengan a ver, amigos! ¡Ahí está el mar! Vamos, converse a la playa. Es una fiesta de diversión. Vamos, converse a la playa. El día que va a disfrutar. Gracias, Bertie. Por este día del sol.